¡Buenos chicos! Estamos aquí con un nuevo vídeo por el canal y vamos con otro gameplay de Sacred Stones. Como bien recordaréis, supongo, nos quedamos en el capítulo 5X, el desvío capítulo extra que nos ponen aquí en medio de Efraim y de toda su cruzada y todo. Estamos ahora mismo en el castillo de Rembal, si queréis ver el inicio, que son cuatro imágenes, lo tenéis al final del vídeo anterior. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser que este vídeo va a ser únicamente sobre el desvío de Efraim, tal y como va a ser cuando juguemos con él un vídeo por capítulo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después aún quedan otros cuatro capítulos de Erika y viendo que estamos haciendo a dos por vídeo, creo que así por lo menos podemos dejar esta semana terminado lo que es todo el caminito de Erika y ya para después podemos empezar con Efraim. No quiero hacer vídeos de una hora constantemente, así que esto puede venir muy bien. ¡Vamos allá! ¡Qué sorpresa más agradable, General Walter! Quiero un informe, Tato. ¿Has capturado Efraim? No, el príncipe Efraim lucha al norte de Rembal. ¿Cómo? ¿Y qué han hecho los mercenarios que contrataste? No sirvieron para nada. Efraim es listo, su banda actúa con rapidez y se esconde en el bosque. Les doblamos en número, pero usan bien el terreno y resisten. No tiene ejército, solo un pequeño grupo de caballeros leales arrenais. Se dice de Efraim que es un gran estratega, es cierto. Muy interesante, el chaval está empezando a interesarme. Tato, tráemelo en cuanto puedas, ¿de acuerdo? A la orden. Dame un ejército y lo haré sin problemas. ¿Tienes un plan? General, soy su fiel, su siervo fiel. Tengo muchos planes preparados para ti. ¿De verdad? Bien, ponme al día. De acuerdo, primero saldremos hacia el orden. Después encontraremos a Efraim en el bosque. Así de fácil, pensé que se escondía bien. No te preocupes, en la banda del príncipe hay... un amigo, digamos. En cuanto dé órdenes, nuestro amigo las cumplirá. Ford, ¿qué tal estamos de víveres y de equipo? No, muy bien. Quedan pocas armas y casi nada de comida. Podemos comprar algo en algún pueblo cercano, pero... No, eso es imposible. Estamos en territorio enemigo, no quiero mezclar a civiles en esto. Ya, sabía que dirías eso. Esas son las cosas por las que te hemos seguido hasta aquí. Pero la realidad es que estamos en un buen lío, ¿qué haremos? La gente dice que la invasión de Renai se está avanzando rápidamente. He oído que la capital ha caído. Tan pronto. Mi padre sigue en la capital, no se rendirá tan fácilmente. Ford, Kyle, nuestra misión es acosar a los soldados para distraer su atención. Así mi padre y Eirika tendrán tiempo suficiente para escapar. Kyle, ¿sabes algo de Orson? Hace tiempo que salí a vigilar. No sé nada, pero ya va siendo hora de que vuelva. Príncipe Efraim, traigo noticias. Confirmo la presencia de soldados de grado en varios puntos cercanos. Además, acaba de salir de Renval un batallón entero. No deberíamos quedarnos más tiempo del necesario. Entiendo. Parece que Grado sí nos está prestando atención esta vez. ¿Retiraremos a la capital, Príncipe Efraim? No, seguiremos adelante. Vamos a tomar Renval. ¿Qué? Ya hemos llegado, ¿no? Muy bien, vamos allá. ¿Estás seguro de lo que haces, Efraim? Nos persigue un ejército y tú quieres tomar una fortaleza. Ford, ¿qué estás diciendo? No cuestiones al Príncipe. Kyle, por favor, está bien. No me hace ningún daño que alguien cuestione mis planes. Príncipe Efraim. No te preocupes, no me he vuelto loco. Renval es un puerto estratégico para la defensa de Grado. Si pudiéramos tomarlo y defenderlo, Grado perdería tiempo y hombres intentando retomarlo. Espero que este ataque le sea útil a Eirika y a mi padre. Entiendo lo que quieres decir, pero... ¿Qué podemos hacer solos? Todos los soldados de la zona están buscándonos. El enemigo nos supera en número. Sería absurdo atacar la fortaleza. Si el enemigo también piensa en eso, tenemos una oportunidad. Puede que tengas razón. Nadie nos está esperando en Renval. No podemos huir todo el tiempo. Además, casi no quedan víveres. Hay poco que perder. ¿Vamos? Sí, si no lo hacemos rápidamente, no tendremos más oportunidades. Confía en mí. No me meto en luchas que no pueda ganar. Sí, señor. ¿Un ataque de Efraim? ¡Al arma! El príncipe Efraim está cerca y viene hacia aquí. Si lo capturamos, conseguiremos la recompensa. ¿Entendéis? ¡Seremos ricos! Orson. Sí. Tus heridas no se han cerrado todavía. Descansa. Si no volvemos, vete a Frelian, querido. De acuerdo. Kyle, Ford, adelante. Muy bien. Capítulo de Efraim. Ya. Justo lo que yo quería, señores. Tenemos a Efraim, a Kyle, a Ford y a Orson. Orson es el paladín de Efraim. Tiene una espada de plata y una lanza de acero. Efraim, como podéis ver, tiene una velocidad de 11, fuerza de 8, habilidad de 9. Es un bicho este chaval, ¿vale? Y además sus crecimientos son entre el 45% y el 55%. Es una media del 50% en todo, menos en resistencia y defensa. Que defensa creo que es un 35% y resistencia un 25%, una cosa así. Pero todo lo demás es una media del 50%. O sea, Efraim puede ser una mala bestia. Recordad que en GBA 50% es muchísimo, ¿vale? O sea, el tope de las estadísticas es más bajo de lo que son en los juegos más normales, sí, perdón. Más nuevos. Así que una media del 50% de crecimiento. Hacia este tío, un bicharraco. Luego, Ford. Ford tiene muy buenas estadísticas base de inicio. También es verdad que empieza con un nivel 6, lo cual es bastante decepcionante, pero bueno. Y Kyle es mucho más defensivo. O sea, veis que Kyle tira hacia jinete pesado, hacia jinete de defensa. Y no tan rápido. Ah, bueno, en realidad creo que tiene la misma velocidad, ¿no? Bueno, tiene un puntito menos de velocidad. Y bueno, en realidad Ford solo tiene un puntito menos de defensa. Pero creo que sus crecimientos también apuntan más hacia fuerza y defensa. Y los de Ford hacia velocidad y habilidad, creo. No estoy del todo seguro. Pero vaya. Punto importante. No pienso usar a Orson. Es un bicharrón. A lo mejor lo que puedo hacer es darle... No sé, la lanza de... La espada de hierro de Kyle. Si Kyle puede cargar con la espada de acero. O sea, creo que Kyle igual puede cargar con la espada de acero. Igual le doy la espada de acero de... De este hombre. Tiene más en lanzas. Creo que le voy a dejar con la lanza de acero. Peso 13. Constitución 10. Le deja la velocidad en 4. Eso es malo. Bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Era para quitarle todo a Orson. Para obligarme a no usarlo. Porque estas armas son muy buenas. Pero si veo que lo necesito, al final lo usaré seguramente. Bueno, a ver. La lanza de acero se la puedo dar a... Se la puedo dar a Ford. Y dejo la espada de plata en caso de botón de emergencia. ¿Sabéis? Vale. Punto importante. Efraín se solea a estos tíos de aquí tranquilamente. ¿Vale? O sea, no es una exageración. Lo de Efraín y estos pavos es... Es irrisorio. ¿Vale? Con la lanza de acero incluso. O sea, no necesitas ni siquiera usar su arma personal. Que es muy buena, por cierto. Pero creo que con la lanza de acero va sobrado. Y tan sobrado. Pero y tan sobrado, además. Mira, el primer crítico del señor Efraín. Sí, señor. Si lo hubiera hecho antes... 2%. Si lo hubiera hecho antes, hubiera ahorrado un golpe. Pero bueno, no pasa nada. Ford. No alcanzas más que al arquero. Pero claro, no te lo vas a cargar. Lo que voy a hacer, lo dicho, es... Intercambiar. Toma la lanza. Y toma la poción. Te dejo la espada de plata en caso de botón de emergencia. Y... No puedo atacar a este de entrada. Porque me da daño, ¿verdad? 6 de daño está bastante feo. Vamos a quedarnos por aquí con la jabalina puesta. En caso de que el arquero se quiera pasar de gracioso. Intentar atacar a Efraín. Y Kyle, probablemente el lancero ese vaya a preferir atacar a Kyle antes que Efraín. No, igual no. Igual prefiero atacar a Efraín por eso de que le hace más daño. Venga. Por lo menos lo dejo débil. O sea, mi idea es darle la mayor parte de la experiencia a Efraín aquí. Porque ninguno de los jinetes me interesa tanto. Es verdad que no son malos. Ahora lo curamos, ¿eh? No os preocupéis. No son malos, pero tampoco es que sean una barbaridad de personajes, ¿vale? Pero ¿veis lo que os decía? Se los tanquea tranquilamente. Incluso si el arquero quisiera pasarse de gracioso, se los tanqueaba igual. Míralo, míralo. El arquero se quería pasar de gracioso, os lo dije. Incluso puedo darle la jabalina de Ford y que se encargue de este tío. O sea, Efraín es así de tocho, ¿vale? Es muy tocho, Efraín. Vale. No me interesa que me pegue el del hacha aún. Así que me voy a colocar por aquí. Mientras me encargo de que se cure Efraín. De hecho, ¿sabéis qué? Voy a hacer eso. Dame la jabalina y dame una poción. No quiero usar el elixir. Porque el elixir es muy valioso como para usarlo ahora. Y me voy a cargar al arquero ya para que no ande molestando. La espada tiene más precisión y sigue matando. Ahí estamos. Lo dicho, quiero darle la mayor parte de la experiencia Efraín. No hace falta que sea toda, ¿sabéis? Orson lo que sí puede ser es básicamente de atraer. Atraer al enemigo. Uno de daño. Nada del otro mundo. Eso sí, duplica. Parece que es rápido. No hay límite de turnos, así que simplemente me lo tomaré con la calma que se merece. Y a ver, Efraín. Se lo carga. Es lo que os lo decía. Se lo carga. Viene después el arquero a dar por saco. Y creo que alguno de estos igual tiene arma de distancia también. Si tenéis cuidado de que el arquero no mate a Efraín, lo tenéis hecho. 11 de daño con Efraín teniendo... Defensa 7. Serían 4 de daño. Y después de pelearme con este tío... Me quedo a 8 de vida. En caso de fallar, tengo a cualquiera de los genetes para rescatarlo. Lo he dicho. Efraín está tochísimo, señores. Es que no tenéis ni que preocuparos tanto por él como por Eirika. Y hace muchísimo más daño. Es increíble. Venga, sube bien, chaval. Es que... ¿Veis? ¿Veis lo que yo os decía? Es absurdo. Y lo he dicho. Creo que nadie más, aparte del arquero, le puede pegar. A ver cuánta velocidad tiene. Velocidad 5. Sí, lo he dicho. Con un C de ataque. Solo por seguridad. Dos y una. Tres. Sí, solo me haría 3 de daño. Eso sí, me tengo que encargar de que estos no lleguen a Efraín. Si le tengo que dar la experiencia a alguien, creo que se la voy a dar a Kyle. De todos los presentes, creo que se la prefiero dar a Kyle. Sí. Porque Ford, lo he dicho, Ford no tiene una defensa tampoco destacable. Y Kyle, si bien es más defensivo, tampoco es para tanto. A Orson no le vas a atacar. O sea, estarías loco si lo hicieses. Y en principio, ya estaría. Voy a debilitar un poco a este tío. Bueno, sabes que no merece ni la pena. No merece ni la pena porque después con el arma personal de Efraín se lo carga de dos toques como mucho. Y si no, siempre tengo a Orson para darle un toquecito y dejarlo tonto. Ahí estamos. El mayor problema de muchos personajes de este juego es la velocidad, ¿vale? O sea... Ay, mira, el arquero... Ah, sí, sí, ni siquiera llegaba, hombre. Sí, estaba preocupándome por nada. Sí, me estaba preocupando yo por nada, tío. Vale, se lo va a cargar Efraín. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a Efraín. ¡Uh! Vale, eso está feo, feo, feo. ¿Desde lejos? Me la juego. ¡Hala! Y que claro, a ver, que tanquea a los primeros no significa que se tanquee el capítulo entero. Pero está bastante bien. Bueno, pues en principio voy a debilitar un poquito a este gilipuertas con Orson mejor. Pues, ¿sabéis qué? Vamos a dejarlo para después. No tenemos límite de turnos ni hostias. ¿Que vienen más? Sí, bueno, a Orson se los tanquea. O sea, le quito el arma y se los tanquea tranquilito. Vamos a curar a Efraín. Vamos a dejarlo aquí con una poción en el cuerpo. Y ahora sí que sí, voy a dejar que Orson ataque a este imbécil. ¡Se lo va a cargar! Te lo digo ya que se lo va a cargar. Intercambiar. Dame la espada. Ah, no se lo carga... No, sí, sí, se lo carga. Pues le voy a dar la espada de hierro. A lo mejor con eso no se lo carga. A lo mejor con eso no se lo carga, ¿sabes? No, no se lo carga. Perfecto. No me robes la experiencia, Orson. Pues cojonudo, ¿no? Ah, señor arquero. Venga usted por fiesta. ¡Imbécil! ¡Imbécil! Todo lo que se abufara a Efraín, aquí lo vais a agradecer muchísimo. Hacedme caso. Porque Efraín va a tener que vérselas con capítulos jodidísimos, ¿eh? O sea, ¿hay gente que alega que la ruta de Eirika es más difícil porque Eirika es peor prota? No. No, directamente no. O sea, no hay un pero. La ruta de Efraín no solo es más difícil, sino que si Efraín no está bien entrenado, la sigue pasando canutas, ¿vale? O sea, no es tan difícil como con Eirika que él sobreviva, pero sigue siendo que las pasa canutas. Te lo digo desde ya. No merece la pena jugársela tanto con Efraín si no lo tienes bien entrenadito desde el inicio, ¿eh? Hay que tener cierto cuidado hasta con él. Porque se enfrenta a capítulos que son... Puteros, puteros de verdad. Vale, voy a dejarlo un poco tocado. Se enfrenta a capítulos que son... Para tirarse de los pelos, Efraín, ¿eh? No ha pasado nada. Existen las pociones, señores. De hecho, si le quiero dar la experiencia a alguien que no sea Efraín, que sea Kyle... Porque Ford... Ford no me acaba de... No me acaba de convencer. Tengo que atacar con la Reign Leaf. Vamos a ver si le puedo rascar. Es que no quiero meterlo delante del mago. O sea, porque si pongo aquí a Ford le va a pegar el mago. Eso está bastante feo. Quiero rematar con Efraín. Sin que Efraín reciba un golpe. Más que nada para ahorrarme el problema, vaya. Porque este tío, aunque parezca que no un 9 de mágico... 9 de mágico son 7 de daño, ¿sabes? Eso sin contar... Velocidad 7. No, sí, sigue siendo 9 de mágico. A ver, ¿sobrevives o no sobrevives? 6, sí que lo sobrevives. Ah, fuck it. Más bueno, mira, mejor. Mejor así. Lo normal es hacer Storm hacia arriba con Efraín. Mira, qué bien. Lo normal es hacer Storm hacia arriba con Efraín. Pero vaya, que... Ah, y usar el Reign Leaf porque... Mira, 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 mira. Usar el Reign Leaf por aprovechar que tiene más precisión. No por otra cosa. Mira qué bonitas las subidas de Efraín, señores. 6, 7 de daño. Vale, falla, falla, falla. Fallar con casi 80% está feo, eh, tío. Eso te ha tenido que doler. Eso te ha tenido que dolerte en la patata, tío. Te lo siento. Pincho. Intendemos no gastar el arma personal. Es demasiado buena. Voy a la puerta. No la voy a mandar a... Al suelo, te lo digo desde ya. Una poción. Refiero soltar una poción. Antes que joder la llave de la puerta, tío. Dame esto. No la voy a abrir aún, que le pueden pegar a Efraín. Sí, no la voy a abrir aún, que le pueden dar a Efraín. La abro en el siguiente turno. Me pongo aquí. Y cubro por si acaso. Y ahora... Me pongo aquí. Y le paso mis pociones a Efraín. Por si acaso vuelve a haber algún tipo de... De recoger objeto aparte de los cofres de ahí. Voy a quitarle algo a Efraín. No hay problema. Abrimos la puerta. Sacamos de aquí a Orson. Y ahora... Atacamos con la lanza de acero. No es suficiente. Tampoco es suficiente. Bueno... Está pa' usarse. ¿Sabéis qué? Está pa' usarse. Pincho. Venga, a tomar por saco. Este vídeo a lo mejor dura su buena media hora. Solo por las vueltas que tengo que dar. Porque... Por aquí intentaré no venir porque no es necesario. Pero solo por las vueltas que hay que dar y el cuidado que hay que tener. Puede durar su buena media hora, lo dicho. Vamos a meter a Kyle. Con la espada de hierro. Y ahora lo que sí. Dame esa llave que ya la uso yo. ¡Ey! Sus buenos 5 de daño... Tampoco los quería, la verdad. Turno. Y creo que... Claro. Ese es el mayor de los problemas ahora mismo. ¿Cómo puedo hacer que sea Ford? No querría que sea Ford, la verdad. Toma la espada de acero. Y encárgate tú. Con la de acero, tío. Venga. Otro menos. Y mira, un nivelito para Kyle. De tantos que le estoy dando a Efraín, no me voy a quejar. Habilidad y velocidad. ¡Uh! Que Kyle suba velocidad. Está muy bien. Llave de cofre. Perfecto. Y ahora sí que sí, Efraín. Encárgate de este. Así nos libramos de problemas después. Más fuerza y más suerte. Es que es que es que es que Dios mío. Vale. Y lo dicho. Tenemos por ahí a esa panda de imbéciles. Que nos la podemos quitar de en medio bastante rápido. Vamos a abrir estos cofres. Lanza, asesina. Esperamos aquí. Y esto me tiene. Otro Lexile. Ok. Pues ahora ya podemos ir avanzando. Y para avanzar rápido, no hay nada mejor que ir a hacerlo en caballo. Tranquilos que Efraín va a pie. Pero para algo tiene tres jinetes con él, ¿sabes? Para algo tiene tres jodidos jinetes con él. Vale. Ahora son peor. Avanzas tú también. Vale. Seguimos en atraer gente. Ya podemos soltarle. Y ya en este turno tenemos aquí para trabajar. Vale. ¿Dónde tenemos al arquero? Ford probablemente no pueda tanquearse a los dos. Pero lo que sí puede hacer Ford es quitarle la espada a Orson. Y dejarle tanquear. ¡Hala! Venida por mí. Vale. Ese arquero ha sido inteligente. Vamos a darle el mérito, ¿no? O sea, ese tío ha sido inteligente. Ha visto a Orson y ha dicho... ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Y me he confundido de casi. Vale. Seguimos. No pasa nada. Podemos hacerle que atraiga igual. Simplemente nos ponemos ahí. Vale. Vamos aquí a Ford. Podría haberlo curado. Soy un poco tonto por no haberlo hecho. Y me puedo encargar de este tío. Cuatro de daño está feo, la verdad. Vale. ¡Pimba! Fallar un 73% también tiene que doler, ¿eh? Tiene que doler. Vale. Atraemos al jinete. Cero de daño. Es que lo he dicho. Es mejor usar a Orson de muro antes que otra cosa. Podría atacarle a cuerpo. Si puedo atacar a distancia, mejor. Espada de acero. Lanzada de acero, mejor. Lanzada de acero. No es el daño suficiente, pero puedo simplemente mover a Orson y pegarle con la lanza de acero con Efraim. Vamos aquí a Orson. Querría curar a Efraim en algún momento, pero si en todos los turnos tengo que matar... Pues oye. Yo no voy a decirle que no a una kill, ¿sabes? ¡Nivel de arma aumentado! ¡Ok! Eso es lo que consigues utilizando principalmente Efraim en este capítulo. Es increíble. Orson, pues ya ves. Tanquea, chaval. Me acabo de dar cuenta que le faltan dos puntos de vida. ¿Le han pegado antes o venía ya con ellos de base fastidiados? Objeto, poción. Vamos a darle esta kill a... A Kyle, me parece. Me parece que le vamos a dar esta kill a Kyle. O no, porque en realidad va a atacar a Efraim casi seguro. Aquí toque aquí a Ford. Me toco a Kyle. ¿Lanza de acero para no ir gastando tanto la Reign Leaf o...? Nada, mejor le pongo la Reign Leaf para que se suicida en todo caso. Y ya estaría. Lógicamente dejarle hacer sus cosas, ¿no? Vale, va a atacar a Kyle. Supongo que ha visto que le hago daño eficaz o algo. Y ha dicho... Bueno, a ver, soy tonto, pero no tanto. Ya, atraemos a ese tontito. Este sí que puede ser una kill para Kyle, si lo hacemos bien. A ver, Kyle, ¿cómo lo haces contra este? Sí, kill para ti. Lo traemos al otro subnormalín. Mientras tanto, cárgatelo con la lanza de acero. No necesitas más. Vale. En realidad, la última sección de este mapa... ¡Hostia, qué bonito! La última sección de este mapa es la más fácil de todas, ¿vale? O sea... Ahora mismo parece que vamos muy despacito. Os digo yo que la última sección de este mapa es la de ir tirando a base de cañón. O sea, hemos tirado más en el inicio de lo que hemos hecho en avanzar hasta aquí, si os dais cuenta. Kyle también está machacadete, por cierto. Kyle está el pobre que se está cagando encima. Por lo menos nadie le llega. Tiene poción, ¿verdad? Sí. De hecho... Solo por asegurar... Nah, iba a quitar la poción y jurar a Ford, pero no creo que haga falta. No. No te falta. Bueno, quería darle una kill a Ford. Joder, Ford, tío. Se supone que eres el rápido entre Kyle y tú. ¿Y tú eres el que no puede contraatacar? O sea, doble atacar, perdón. ¿Qué cojones, Ford? Efraín se puede cargar al jinete con toda la tranquilidad del mundo. Mirad el golpe eficaz, chaval. Cosa más bonita. Vale, y ahora este jinete tampoco alcanza, ¿verdad? No. Vamos a ir llamándolo de todas formas. Mientras tanto, Kyle... Sí, te lo vas a cargar tú. Que lo he dicho, si tengo que dar la experiencia a alguien que no sea Efraín, que sea a mí. Pero lo he dicho, Kyle sí que me gusta. Además, ha subido velocidad, lo cual ya le da un puntazo. Mira, ¿qué nivel me das? Fuerza y resistencia, sorprendente. No es que vayas a ser aquí un muro mágico, pero, ¿eh? Resistencia. Sí, esta vez sí que voy a curar a Ford. No es que lo quiero usar, pero tampoco lo quiero matar, ¿sabes? Me puede ser muy útil después. Tonto es, por Dios. La IA es a veces más fácil de trickear. A veces es tan fácil de trickear la IA de este juego, macho. Relief. Otra kill para Efraín. Sí, sí. Esto es darle de comer a Efraín. Intercambiar a ti. Te devuelvo la poción. Y voy a mover aquí a Ford. Lo muevo aquí a Kyle. Y uso la poción. Y Orson. ¿Qué hago contigo, Orson? Me vas a servir después. Ahora mismo lo que queremos es cargarnos a ese mago con Efraín. Por obvias razones. Sí, sí, sí. Se quita de aquí. ¡Largo! ¡Bimba! Que yo no haya fallado ni un 80 y pico. Y ellos hayan fallado 70 y algo. 60 y largos. Y tal. Les tiene que doler. No llega a atacarme. Vale, ya no hay nadie mágico que nos pueda atacar. Orson para adelante. Sigue haciendo de murito. Kyle avanzas. Y Ford avanzas. Tenemos a Orson el murito. Es que es la mejor manera de usar a Orson. Sin más. No hay opción. A Orson lo usáis de murito. Coinlift. Me lo cargo. Y me lo cargo. Las armas están para usarse, señores. Entiendo que es un arma increíble. Pero las armas están para usarse, señores. Y habilidad y suerte. La verdad, después de haber subido casi todo fuerza. No te voy a decir que no. Un poquito de habilidad. Me gustaría más velocidad, incluso. Pero ¿qué quieres que te diga? Tampoco vas mal. Tenemos al Maguín. Al Pepe el Mago. Que es el único que nos puede dar un poquito de problemas. Mientras tanto, Kyle. Vas a traer. A Tontín el H. Porque por lo demás estamos servidísimos. Siete de daño. Está feo. Pero no me has dado. Así que, ey. Allá tú. Qué flojos son en defensa, ¿no? O sea, quince de daño con la espada. Entiendo que es una espada a cero, pero tío. Pepe el Mago. ¿Alcanza? Sí, ahí alcanza. La verdad es que Pepe el Mago me puede joder un poquito. Pero si tú no alcanzas. No, tú no alcanzas. Vale. Tienen poca vida ya. Creo que prefiero darle la kill a Kyle. Vamos a darle la kill a este hombre. Y curamos a Efraín. ¿Tienes pociones encima? ¿Tienes pociones encima? Toto, poción. Y en un principio ya estaría. No traemos a Pepe el Mago aún. Así que te ponemos por aquí. De hecho... A ver, el Mago no es el mayor mago del mundo. No es el mayor mago del mundo. No es el mago más peligroso de Magbel, la verdad. Ahí lo tenemos. 69. Nice. ¡Pincho! ¡Pincho! El 69 te lo acabo de hacer yo a ti, chaval. Venga. Y ya sí que sí, ahora. A ver. Voy a dar un pasito para adelante, María. Uso mi última poción. Y nos preparamos para el asalto al último cacho. Sí, os lo dije. Esta parte de aquí es que no la vamos ni a ver. O sea, voy a ir con Orson aquí. Va a traer a estos tontainas. Porque no tiene ni siquiera nada que me interese, ¿verdad? Nope. A ver, este tío tiene un elixir. Este tío tiene un elixir. Ese tío tiene un elixir. Dame esa espada de hierro. Sé que dije que no iba a usar a Orson, pero... A ver. A ver. Todo tiene niveles. Todo tiene... Peros y comillas, ¿vale? Quiero acabar el capítulo ya. A ver. Ese tío tiene un elixir. Sí, ese tío tiene un elixir. Vamos a ver. Ese es un elixir gratis. No, no. No. Sí, esto todo sería experiencia increíble para Efraín o para Kyle, pero... Ese tío tiene un elixir, ¿sabes? Ese tío tiene un puto elixir, ¿sabes? Ya está. O sea, ese compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. Simplemente metemos ahora mismo a Efraín aquí. Kill de un golpe. Pincho. Y para evitar los problemas con Pepito el Maguito 2, el retorno, vamos con Kyle. Nos aseguramos de que tenga la aranja de acero equipada. Rescatamos a Efraín. Venimos aquí. Esperamos. Venimos con Ford. Recogemos a Efraín. Y soltamos. Y ya está. Y ya no tenemos más problemas. Y nos cargamos al tonto del elixir. Siempre se me olvida que este tío tiene un elixir. Como siempre paso de la parte derecha del mapa. Ese tío tiene un elixir. Ahí estamos. Ahora vienen los de las lanzas. Oye, pues van a por Kyle. Su decisión. No vamos a cuestionarla. No vamos a cuestionar sus decisiones de vida. Ellos mismos ya deben de haberlo hecho. Y creo que podemos dar un nivelito a Kyle. Además de otro nivelito a Efraín. A ver. Sí, Efraín gana un nivel con el boss. Y Kyle debería ser perfectamente capaz de ganar un nivel con estos tíos. A ver, tú. Pues sí, sí, no. Kyle se los olea. Volvemos. Intercambiamos. Toma la espada. Toma el elixir. Y ya está. Y ya lo tenemos hecho. Lo bueno del boss es que sea un mercenario también. Así que... Sí, Efraín le tiene toda la ventaja. ¡Hala! Nos cargamos también al mago. Que no debería dar muchos problemas tampoco. ¿Con la lanza puedo...? No. Pues nada. Espada de hierro. Mucho más que suficiente. Y asegurada de la kill además. Venga. A ver si fallas. A ver si quedas mal y fallas, tío. Solo por la gracieta. Vaya, hombre. ¡Pim! ¡Hala! Nivelito para Kyle. A ver qué me das. Fuerza, habilidad y resistencia otra vez. Oye, no me voy a quejar, Kyle. Pues a lo mejor te mantienes en el equipo. No estás nada mal, tío. Y ya solo queda cargarnos a dos. ¿Veis? Es que incluso en el trono. 80% de precisión. No lo mato de dos hits. Pero siempre puedo venir... Siempre puedo venir con cualquiera a darle un pinchito desde lejos con la jabalina. De hecho, con el propio Efraín. ¿De verdad crees que harás algo con solo tres hombres? ¡Imbécil! ¡No aprenderás de este error! ¿Tú crees que no? ¡Ea! ¡Ea! Dices que no aprendo, ¿no? O sea, que no... Lo gracioso es que aquí también puedes chisear un poquito. Porque como casi todos van a caballo. Puedes básicamente hacer... Lo de recoger y dropear al personal todo el rato. Lo malo es que como no tienes a nadie que cure y tus curas son limitadas. Pues tampoco eres dios. Y por cierto, truquito. Si os ponéis al lado del boss literal... O sea, aquí, en este pilar... Vosotros también tenéis evasión y... Vosotros también tenéis evasión y... Y defensa extras. ¿Veis? 26% de darme nada más. Incluso aunque me dé dos veces no me mata. Así que lo voy a hacer con la de cero. Por si fallaba, ¿sabes? ¡Comandante Tato! ¡No! ¡Era solo un peón! Siempre lo ha sido. Último nivelito para Efraín. He mostrado un poquito más. Pero porque me he estado centrando en que Efraín sea quien lleve todos los niveles. Fuerza, habilidad, velocidad, su... Esto sí es un protagonista, chaval. Esto sí es un protagonista, chaval. Pero vamos, con todas las de la puta ley. Esto sí es un protagonista, señores. Esto es un jodeo protagonista, señores. Hemos tomado el fuerte. Perdón, que no me estaba saliendo. Has estado brillante, Efraín. ¿Qué plan? ¿Qué combate? La mitad de los soldados enemigos está en el campo de batalla. Hemos tomado el fuerte, pero no podemos defenderlo por mucho tiempo. No podemos quedarnos aquí. Sigamos hasta el castillo de grado. Brinipe Efraín, esto está tomando un cáliz preocupante. He comprobado el perímetro. Estamos rodeados. ¿Qué? ¿Un refuerzo es tan pronto? ¿Qué hacemos? Debemos escapar. Vaya. Veo que habéis tomado Renval, con muy pocos hombres. Impresionante. Merecéis vuestra reputación. En cierto modo, os admiro. Supongo que tú eres el líder de este grupo, el famoso príncipe Efraín. Soy yo. Soy el general Valter Adularia, del ejército de grado. Me ha costado mucho alcanzarte, te lo aseguro. Hemos reducido tu maldito país a escombros. Y sin embargo, tú y tus valientes seguís incordiándonos. Pero esto se ha acabado. Ya veremos. Dices que has tomado la capital de Renais. Dime, ¿cómo sabías que iba a atacar Renval? Paciencia. Pronto lo sabrás. Sed buenos chicos y dejad las armas. Príncipe Efraín, ¡ataquemos! Escucha Efraín, eres un chico listo. Sabes que no sirve de nada. No puedes vencerme. No puedes escapar. Acepta la realidad y ríndete. ¿Rendirme? Eso es. Si lo haces vivirás. Tendré tu vida en la palma de mi mano. No me pongas a prueba. Ahora acércate, arrodíllate y suplíte. Que por tu vida no me voy a arrodillar ante alguien abiertamente homosexual. ¿Qué te hace pensar eso? Arrastraos, perros de Renais. No creo. ¿Qué? Te llamabas Walter, ¿no? Pues mira, Walter. Lo siento, pero no puedo perder más tiempo contigo. Así que lo que vamos a hacer es pasar de vosotros y largarnos de aquí. ¿Te has vuelto loco? ¿Piensas que puedes evitar a mis jinetes de Weaver? Espera y verás. No empiezo peleas. Que no puedo ganar. Kyle, Ford, ¿estáis listos? Estoy listo desde que juré mis votos de caballero. Así me gusta Efraim. Ese es mi príncipe. Malditos idiotas. Preparaos para una muerte atroz. Hacia el este ahora. Y terminamos el capítulo de Efraim. Y con esto, pues, el capítulo de hoy. Normal. Normal que este sea uno de los protas a los que la gente tiene más cariño. De verdad. Hemos tardado un poquito más por eso de que me he centrado en darle experiencia a Efraim. Pero de verdad. Puto increíble. O sea, he jugado básicamente este capítulo con dos personajes de cuatro. Así que me alegro de cómo ha salido. Las subidas de nivel han sido increíbles. Y estoy muy contento con cómo ha quedado. Espero que a vosotros también os haya gustado. Si os ha gustado, dejad un like, lo que sea. Comentarios. Todo lo que queráis. Uy. Que tos más tonta. Compartidlo si podéis. Que me haréis un gran favor. Y muchas gracias a los miembros del canal. De verdad. Un besazo. Y nos vemos en los próximos vídeos, chicos. ¡Chao!